Tras la reunión sostenida por el presidente Luis Abinader con el alto mando militar en el día de ayer, algunos ciudadanos consultados esperan que la violencia y la criminalidad en el país baje a niveles considerables. Ciudadanos entienden que siempre que existe intención política y deseos de realizar mejoras para los ciudadanos, la materialización de cualquier plan será realizado, por lo que aplauden lo pronunciado por el mandatario, quedando a la espera de que esas ejecuciones no se queden solo en palabras. Pero aquí la ola de delincuencia cada día está peor, aquí nosotros los transportistas, que mi función es como taxistas, aquí todos los días atracan uno de nuestros miembros, más los atracos que uno ve de los motoristas, que hay un trauma, que ya tú ves un motor en la calle y tú quisieras que la tierra se abra para tú esconderte, porque es una ola que no aguantamos más, ojalá que se haga realidad ese anuncio. Oye, un éxito si lo hace personalmente con su mano misma, con su gente, con su jefe de la policía de mano, porque tú crees que nunca se hubiera visto eso y si se ve aplauso, hermano. Otros consideran que es necesaria una mayor participación y compromiso de las autoridades y que hay que hacer limpiezas en algunos organismos castrenses que están contaminados. Una cosa es lo que él diga y una cosa es que se haga, ¿me entiendes? Porque no es cuestión de decir, es cuestión de hacer, ¿me entiendes? Porque uno no puede, ¿me entiendes? La seguridad social está muy difícil ahora mismo, está a ola de atracos y delincuencia, ¿me entiendes? Se recuerda que el presidente Luis Abinader en el día de ayer informó que cada lunes sostendrá una reunión con el alto mando militar para él mismo evaluar y supervisar las labores y medidas que allí se tomen. Esto es todo de mi parte, ahora vuelvo contigo a los estudios.